Bienvenidos a este su canal de curiosidades y audiolibros y quien les habla, Anadis. Con el presente podcast se dará a continuación al audiolibro titulado Los 84 Majasidas. Esta es la serie número 9. Majasida Sargwatripa. Caparipa. Un día, en la ciudad de Magada, el jefe de una familia de un pastor rico falleció. Para honrar al hombre fallecido, su hijo hizo una gran fiesta que se prolongó durante muchos días. En una ocasión cuando todo el mundo se había ido a bañarse en el río Ganges, a excepción de la esposa del hombre joven que se quedó en casa con su niño de tres años para ver de las cosas de casa. Durante este tiempo, el gurú Caparipa apareció y pidió comida. La mujer era honesta y expresó que ella podía ser regañada por hacerlo. En respuesta, Caparipa dijo que encontrarían a él en el bosque si alguien se enojaba. Ella escuchó al gurú y le ofreció comida y bebidas. Cuando su madre, en ley, volvió y vio que la mayoría de la comida había desaparecido, ella fue regañada. Y de la ira que llevaba a su hijo, huyó y fue donde el yogui. Cuando llegó, el yogui le dijo, ¡Muy bueno! Y roció agua mantra que resultó en que la madre y el niño se convirtieran en piedra. De modo que ya no necesitaba nada más. Cuando los familiares se dieron cuenta de que se habían perdido, uno a uno llegaron en búsqueda de ella, solo para ser convertidos igualmente en piedra. En total, habían cerca de 300 de ellos. El hijo de esa mujer tenía ciertas cualidades. Los siris de los dacas. El poder de transformar las cosas en oro. E incluso producir el elixir de la inmortalidad. La familia se hizo famosa y el rey de Kampaka de la fe construyó un templo para los tres. El niño, el marido y la esposa. Entonces, posteriormente, construyó otro templo para los 300 llamados, muchos de nombre. Los que tienen malos pensamientos no pueden entrar en el templo. Si lo hacen, las imágenes lo golpearán o podría ser algo peor. Este templo se convirtió en un centro de práctica. Y se dice que incluso ahora, en los presentes días, muchos yoguis residen allí como el lugar para acelerar los propios resultados de la práctica. Se dice que uno puede alcanzar los siris mundanos allí, mientras espera la aparición del victorioso Maitreya. Y se puede trabajar para el beneficio de los seres vivos.